¡Ey! ¿Qué? Y Coleman, como son Zouma y... Y bueno, este no me lo habéis recomendado Este me lo habéis recomendado para otro modo carrera Para el de Milan Pero bueno, creo que va a ser mejor que lo fichemos aquí Porque Coleman realmente tiene 28 años Matip, si viene para ser suplente realmente con 25 años Matip sí que es más joven Pero no le veo yo mucho potencial Y en cambio a Zouma sí, ¿no? A Zouma sí Y al lateral del Atlético de Madrid Este jugador, que no sé cómo se pronuncia Pues también, ¿no? También tiene un buen potencial Tiene una buena media Así que lo intentaremos fichar para el lateral derecho Y después, pues, Dybala y Oblak Pues vendrán para ser titulares, vaya No tenemos nada por aquí Pues no tenemos nada por aquí Estamos negociando las salidas de Giovanni y de Trapp Y por lo demás, pues nada Esperar, ir vendiendo, fichando Y a ver qué podemos hacer Importante esto, ¿vale? Importante esto que vamos a hacer ahora mismo Vamos a ceder a Aurier Para recuperarlo Diréis, ¿por qué vas a hacer esto? Porque Aurier quería salir del equipo Y haciendo esto Conseguimos que se le quita la tontería Y que vuelva, ¿no? Ahora simplemente rompemos esta cesión Y bueno, nos ha costado un poco, ¿no? Nos ha costado un poco Pero tenemos ya a Aurier contento Y listo para seguir funcionando en el equipo Eso sí, me voy a tocar ponerlo aquí Pero no pasa nada Tardamos nada En coger y ponerlo aquí de nuevo ¿Dónde está Aurier? Vale, aquí No sé por qué está guay Bueno, lo ponemos Y ya está Pues bien, listo Tenemos ya a Aurier contento Supuestamente, sí Supuestamente haciendo esto Se le quita la tontería A ver, Aurier Compañero Eh, feliz ¿Veis? Feliz Ya está feliz Ya no considera que está mal pagado Ya no le pasa nada Y ya podríamos renovarlo sin problemas Pero vaya, no voy a renovarlo No tenemos prisa Eh... No, no O sí Creo que no tenemos prisa con Aurier Vaya No, todavía Bueno El que menos contrato tiene Tiene todavía dos años Así que Así que no hay ningún problema Ni con Aurier Ni con ningún jugador de la plantilla Vamos a continuar Y vamos a ver si Y vamos Vamos haciendo fichajes, ¿no? Informe sobre Cocielo 81 de media, 21 años Ojo, ojo Ojo, eh Ojo, Cocielo Ojo, no es ninguna tontería, eh Oye, no conocía yo a este jugador, tío No conocía yo a este jugador Y está muy bien Me lo apunto Me lo apunto De momento no lo vamos a fichar, ¿vale? Que quede claro De momento no lo vamos a fichar Porque Porque no hay prioridades, ¿vale? Hay otras prioridades en este momento Como Paulo Dybala 100 millones No me va a costar Dybala Me va a costar 100 millones Dybala, eh ¿Vale Dybala 100 millones? ¿Realmente? ¿D Dybala cuesta 100 millones? Lanzo así una pregunta Os lanzo así una pregunta Eh, en la vida real, quiero decir Aquí en el juego, pues, no sé No sé qué decir Supongo que sí, ¿no? Es lo que piden Tenemos el contrato de O'Black Aceptado Eh, podemos fichar ahora mismo a O'Black ¿Qué tiene más prioridad? O'Black o Dybala Gran pregunta sin respuesta Así que vamos a dejarlo de momento en pausa Han aceptado 35 millones por trap ¿Y el Dormund ha aceptado lo de Dybala? Han aceptado 35 por Dybala Y veis Ya vamos vendiendo jugadores Zoma 20 millones Zoma 20 millones está tirado Zoma 20 millones está tirado Nos pedían 35 por Matip Zoma por 30 millones está tirado Vamos a ponerle jugador de rotación A ver si cuela Cuanto menos le pongáis siempre a los jugadores Va a ser mejor Porque así menos se os van a quejar Y menos ganas de ir se van a tener Tenemos oferta por Ravion Ojo No es para nada mala la oferta No es mala la oferta Pero Joder Me dicen que puedo pedir hasta 36 millones por Ravion ¿En serio? No fumo con Ravion No Ravion no Venga Me voy a quedar a Ravion ¿Vale? Me voy a quedar a Ravion Jugador francés Aquí en el PSG Me quiero nutrir de jugadores franceses Aunque no solo van a ser franceses Los fichajes que haga ¿Vale? Pero siempre que estoy en un equipo Me gusta fichar jugadores De la misma nacionalidad del equipo Así que bueno Por eso veis que me he decantado un poco Ahí por Zoma Para el central Para el puesto de central Pero bueno Las demás posiciones Estáis viendo que no Que pasó completamente Di Vala Argentino Di Vala lo estoy juntando con Di María Con Pastore O Black no O Black no es con nadie Y Versalco Ese del Atlético Pues tampoco Pero sí que intento Intento mantener ahí Para hacer esto El último intento Intento mantener un poco la química Del equipo Viste que he fichado a la Port Jugador francés Me he quedado con Ariola de portero También francés Ben Arfa también es francés Me lo voy a quedar Bueno Me callo Me callo y seguimos Tenemos partido contra Villarreal A ver Vamos a Villarreal Y después en City O con suplentes ¿No? Sí Yo creo que sí Sí Yo creo que sí Suplentes Vale Suplentes con tres jugadores de la cantera Como ya sabéis Los puse en el episodio anterior Para que vayan Cogiendo minutos Y para que no se me enfaden Jugadores de la cantera Que en algún momento Serán importantes Pues no lo sé No lo sé Puede que sí Pero también puede que no Puede que No sirven para nada También lo digo Marca Bagambú Normal Los canteranos están metidos en defensa Es lógico Que encajemos goles Marca Gese De penalti El empate Y esto sigue Ha entrado Mendoza y Neves Dos canteranos más Marca Bagambú El segundo Y perdemos contra Villarreal A ver Si ganamos al City Pues no va a haber problemas Eso sí Si no ganamos al City Nos quedamos fuera de la copa ¿No? Creo que sí Oferta por Edward Vale Suerte Edward Suerte Se va a ir al QPR Dos temporadas El QPR Ha cambiado Ha cambiado el escudo El QPR Me acabo de enterar Me acabo de enterar 44 millones Petean por Mati Ni de coña Es que ni de coña Diogo Neves Cuatro meses lesionado Qué mala suerte Ha tenido el pobre Qué mala suerte Ha tenido el pobre A ver Neves Neves Compañero No te preocupes Ya volverás con fuerza Al equipo Supongo Se ha lesionado cuatro meses Este jugador Se ha quedado sin carrera Un jugador con 17 años Que se lesione cuatro meses Cuando está jugando Con el primer equipo De París en el 20 Se ha cargado su carrera Le ha pasado un poco Ahí como a Gessé Aunque Gessé Estaba jugando partidos Más importantes Que uno de pretemporada Pero Le ha pasado un poco Como a Gessé Gessé se la ha estado sacando A mí me dio mucha pena Cuando se lesionó Y cuando volvió Y no volvió a su nivel En fin A ver si algún día vuelve Pero vaya Las palmas Yo esperaba que resurgiesen Las palmas Y tampoco Tampoco Gessé para mí Para mí yo creo Que está acabado Pero ya sabes Decíais que no lo vendiese Pero a ver No vale No vale Es un jugador que no vale Seguimos avanzando Y seguimos sin tener noticias No sé Voy a ir aceptando a Black ¿No? Voy a ir aceptando a Black Para que no se le vaya el contrato Fichamos a Young o Black Y hacemos el primer gran fichaje Del equipo El segundo Como ya sabéis Va a ser el de Dybala Coleman de momento Pasamos él Vale 30 millones No No los voy a pagar Y tenemos ya A Black En el equipo Estamos a la espera Por cierto De vender a A Trapp A Trapp y a Giovanni Que supuestamente Habían aceptado al Dormund Y Y el otro equipo ¿El otro equipo cuál era? Bueno Dormund y el Nápoles creo que era Sí Nápoles creo que era El de El de Trapp Estamos esperando A ver si nos da ya el dinero Y podemos continuar Rossi Bueno Ha jugado unos cuantos partidillos Pero ya tenemos Portero titular y suplente Así que Rossi Te vuelves al banquillo Pero a lo mejor Si se lesiona a Reola O se lesiona El compañero Oulak Recién llegado Pues a lo mejor Tienes minutos ¿Quién sabe? Tú sigue Tú sigue A la espera de minutos Que a lo mejor Algún día tienes El PSG ficha Young o Black Por 70 millones Ahí lo tenéis en portada Y veremos Veremos cómo sale El fichaje de Young o Black Nos vamos a Vamos a fichar con la tontería Dos jugadores del Atlético Ojo Aquí tenemos ya El dinero de Giovanni Y el dinero de Kevin Trapp Y si no me equivoco Tenemos Dinero Para fichar A Paulo Dybala Pues ahí está 100 millones 100 millones Por Dybala Ya está Se acabó el mercado Hemos fichado A Young o Black Y a Dybala Hemos reventado El mercado Con estos dos Fichajes Problema No tenemos ahora Dinero para fichar A A más jugadores No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Bueno, sí, sí pasa Realmente sí pasa Realmente sí pasa Bueno Tenemos ya a Dybala En el equipo Así que da igual Dybala ¿Dónde estás? Aquí Paulo Paulo es el fichaje estrella ¿Vale? Paulo ahora es La estrella del equipo ¿Vale? Ahora mismo tenemos Varias estrellas ¿No? Pero sin duda Destaca a Dybala ¿No? Destaca a Dybala Recién llegado También a la Llegado la temporada pasada Y en la que la portería Tenemos a Thiago Silva Bueno, jugador de primer nivel Berratti también Por supuesto Y Di María Que bueno Di María ha bajado Un poco a la media Pero sigue siendo Un gran jugador Tenemos un equipazo Tenemos un equipazo Y no es para menos No, somos campeones de Europa Somos campeones de todo Tenemos que tener Un buen equipo El problema llega ahora El problema llega ahora Porque no tenemos presupuesto Para fichar A más jugadores ¿Qué jugadores tenemos Transferibles? Porque teníamos en mente Fichar a Zouma Y a Y a Versalco Es el del Atlético Tenemos 8 millones Con eso no hacemos nada Lo sabéis, ¿no? Tenemos transferible A Xavali A Fonte Y a Meguriel Podemos intentar hacer cambios Otra cosa es que Los equipos quieran Que eso sí Casi nunca quieran Porque lógicamente Yo me estoy deshaciendo De jugadores malos No de jugadores buenos Vamos a ir con el partido Contra City Y ahora vemos Un poco qué hacer Porque sinceramente Nos hace falta dinero Nos hace falta dinero Marca Di María Marca Di Bala La dupla argentina Tenemos un triplete De argentinos arriba Ojo El tridente argentino Que tenemos En la delantera No me había dado cuenta Sabía que teníamos A Di María Y a Pastore Pero no recordaba Que Di Bala También es argentino Se suma ahí Y son tres Tres argentinos Arriba Vale Bien Bien 5-1 Al City Vale Vale Pues se han pillado Un poco Vale Zoma ¿Qué tal compañero? Lamento Lamento comunicarte Zoma Que no puedo traerte Al equipo No, no puedo traerte Al equipo Hay que vender Hay que vender Hay que vender Hay que vender Porque si no Nos vamos a tener Que quedar con Fonte Y nos vamos a tener Que quedar con Meunier Y no quiero quedarme Con ninguno de los dos Pero es que Si no vendemos Es que Si no nos llega el dinero Para fichar A estos jugadores Pues no nos va a quedar Otras que quedarnos A Meunier Y a Y a Fonte Vamos a esperar Vale Vamos a esperar Vamos a seguir Con el torneo Pretemporal Que algo nos va a dar No creo que sea suficiente Ni mucho menos Pero bueno Algo es algo Tenemos informe de Coleman Vamos a verlo Coleman tendrá 82 y media Supongo 600.000 Bueno Bueno Todo lo que sume Bueno es 82 y media Efectivamente Versalco Tiene 81 Si no me equivoco Y 25 años Vale Así que es mejor Es un fichaje mejor Que el de Coleman Sin duda Y después Zoma Creo que a la larga Va a ser mejor que Mati Vamos a ver Ojo Tenemos ya Empieza ya el tema Objetivos ¿No? A ver Bueno Objetivos Final previsto Y todo eso Final previsto Del Mónaco Segundo De momento Es el único equipo Del que habla Supongo El mío será Primero Que va a ser Si no El León El León Que está acabadísimo O el Marsella Que está más acabado Todavía Pues ni uno Ni otro Tenemos partida Contra Sevilla Y después Aquí el miércoles Vamos a tener La final ¿Es en casa? No Creo que no 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 es en casa Vamos con los titulares Entonces Y los titulares Que jueguen también Contra Contra El equipo Final O no Porque no llegamos Tampoco sé No debería dar problemas En Sevilla La verdad Marca de María Dybala por cierto Se ha estrenado Bastante bien Dybala es un jugador Que yo creo que Encaja perfectamente Con mis tácticas Y que va a funcionar Muy bien Ha empatado Muñoz Cosa que me da igual Siempre que marque Mi equipo otro gol Ahora Bueno Aquí seguimos Esperando Dybala No Pues al final Se ha importado El gol de Muñoz Al final Se ha importado Porque gana Sevilla en penaltis Vale Muy bien Muy bien Bueno Objetivo de San Antonio A ver Tercero A ver Me toca los huevos Esto tío Me toca los huevos Porque me hacía falta Dinero tío Y me habría gustado Llegar a la final Y conseguir más dinero Tío Que habrían sido Si sumamos Lo de la semifinal Y lo de la final Habían sido unos 6 millones más O por ahí No era tontería 6 millones Son 6 millones Joder Pero nada Nos quedamos sin nada Porque perdemos en penaltis Porque los penaltis Es imposible ganarlos Cuando vas fuera de casa 4 millones Nos han dado Ah bueno Nos han dado 4 millones No está mal Pero sigue siendo insuficiente También lo digo Sigue siendo insuficiente De momento Mi puesto en el club De Monzi Tu puesto no está en el club A ver si te enteras Si está transferible No me pitas minutos Este jugador está transferible Efectivamente Este jugador Está transferible No me pitas minutos Y está transferible Porque no te los voy a dar Vaya Básicamente Aquí piden tonterías Tío Vamos a seguir Con los entrenamientos Sigo esperando Ofertas de cesión Por mis canteranos Porque hay que cumplir El objetivo de la cantera Y no lo vamos a cumplir Si no llegan Ofertas de cesión Porque yo Minutos voy a dar Voy a inventarlo Pero Tampoco puedo estar poniendo A los canteranos Cada dos por tres O si Porque realmente Vamos bastante sobrados Bueno No 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 A ver si 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 Uno Uno De dos Seguimos avanzando Tenemos ya ahí La supercopa Tenemos la supercopa De Europa ahí ya Y No podemos fichar a Zoma No podemos fichar a A A A Bersalco No No podemos fichar a nadie Porque no tenemos presupuesto La supercopa No creo que me dé mucho Me da un millón Dos si acaso No lo sé Bueno Todo lo que me dé bueno será Lo que me faltaba ahora Es perder la supercopa No lo voy a perder Ni de coña Espero que no El Girondi Tiene el final previsto Noveno Vale Bien Buah A mi me da igual Mi final previsto Primero No tengo rival No es por ir desobrado Pero es que Es una realidad Que el PSG no tiene rival Aunque en la vida real Ahora está el Mónaco Ahí tocando los huevos Pero Sinceramente yo creo que está el Mónaco Porque el PSG ha fallado demasiado No por También por mérito del Mónaco Pero El PSG ha fallado mucho Tío 81 de media 25 años Tiene Como ya había dicho antes Vamos a ver en Marsella Joder Quinto en Marsella Pero bueno Qué destrozo chaval Y pensar que en Marsella Hace nada jugaba a la Champions Tío ¿En Marsella Ha ganado alguna Champions? No lo sé No sé si habrá Gana alguna Champions Pero sí que la jugaba Al menos Bueno Hemos ya quedado Supercopa Pues a ver El PSG quiere acabar En la parte alta De la tabla Jugador clave Cavani Hombre a ver Jugador clave Cavani Habiendo fichado a Dybala Uy Me da a mí que no Me da a mí que no Porque Cavani Habrá de ser delantero Suplente Me da a mí que Cavani No va a ser tan clave Como piensa La prensa Me voy a callar Y vamos a ir con el partido PSG-Mónaco Supercopa de Francia Problemas no debería haber Ninguno ¿Vale? Pero Ninguno Marca Di María Y esto tiene que ser Un partido así Facilito Para que Mi diridente Argentino Se luzca Un poco De momento Ha marcado Di María De momento Vuelve a marcar Di María Ojo Ojo Que marca Germain 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 Marca Di María Un tercer gol Pero bueno Di María Por favor ¿Qué es esto? Por favor Decía el cliente ofensivo Argentino No, no, no Ha sido Di María solo La exhibición ha sido Di María Pues ya está Hat-trick de Di María Y Supercopa de Francia Que nos llevamos Y nada Habrá que seguir Habrá que seguir Con los entrenamientos Y habrá que seguir esperando Vender algo a un jugador O ceder jugadores También puede servir Ceder jugadores Porque La cesión hace que Nos ahorremos El salario del jugador Y eso Eso nos beneficia Es como darnos Un pequeño Presupuesto Del traspaso Medio millón más Y 250.000 De la Supercopa 250.000 De la Supercopa No sé por qué motivo Tenemos 24 millones Vamos a fichar a FOMA Ha salido Dinero De la nada Ha salido Dinero De la nada Tío De nada Fichamos a FOMA Ya ves tú No sé de dónde Ha salido eso Pero da igual 24 millones y medio De valor de FOMA Y me va a costar 20 Aquí ha pasado algo No sé el qué Pero aquí ha pasado algo Y yo no me he enterado Aquí ha pasado algo Y yo no me he enterado ¿Por qué lo he intentado Tan barato? ¿Se quiere ir del equipo? Igual FOMA Se quiere ir del equipo Y por eso sale tan barato Pero Me extraña bastante Bueno, da igual Vamos a fichar a FOMA Versalco Pues tendrá que esperar Tendrá que esperar Y Vale Vaebec Ojo, bueno A lo mejor no tiene que esperar tanto Que tenemos oferta por Vaebec Y 5 millones Yo creo que puedo sacar por él Con estos 5 millones Tendríamos unos 9 No, sí Sigue Sigue estando demasiado lejos Son Son Va a costar 30 casi seguro Bueno, da igual Tenemos a ZOMA Ya en el equipo Así que Fonte Te puedes ir Que Fonte Por cierto A ver No estaba seguro De si lo iba a vender o no Puesto que Es un jugador que A ver Igual me hacía falta Vale Entonces Ahora sí lo puedo vender Y ya solo me he quedado Mea Unier El tema Mea Unier Voy a quitar ya a Benítez De ahí Voy a ir poniéndome a Unier Porque va a empezar la liga En algún partido Que juegue la suplente Pues prefiero que juegue Mea Unier Vale Por mucho que lo quiera Fuera del equipo Si no traigo nada mejor Va a ser El lateral suplente Vamos a seguir avanzando Y Falta la Supercompa de Europa Empieza la liga Antes que la Supercompa de Europa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al calendario Ah bueno Empieza la primera jornada Que es contra el Kaen De local Partido que va a jugar La suplente ¿No? Como decía antes He hecho bien Poniendo ya A Mea Unier Y la Supercompa de Europa Será contra Manchester United Interesante cuanto menos El regreso de Ibra Al Parque de los Príncipes No Al Parque de los Príncipes no Porque es en campeón de otra vez Pero bueno Da igual Ibra va a volver a enfrentarse Al Paris Saint Germain Y veremos Porque United Tiene buen equipo Aunque nosotros también Dybala ha subido Dybala ha subido Dybala va a ser la estrella Este equipo Alaba también Madre mía Alaba 90 de media Que locura En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós